Bueno, antes tengo una pregunta. ¿Quién es Ale G. G.? ¿Quién es? Es Ale Valdez, me parece. Sí, es Alejandra. Duda, yo pensé que era pilla, pero bueno, está bien. Bueno, les voy a pedir que, por favor, vayamos al libro de Primera de Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo 4.12. Y de una vez les aviso, vamos a estar yendo a muchos pasajes de la Biblia. Entonces les voy a pedir que, por favor, pues seamos rápidos en ir para no tardarnos mucho en los pasajes, ¿ok? Entonces vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4.12. Y leemos y la lectura dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, en esta tarde, pues como ya saben, se me pidió que enseñara algo, que les compartiera algo de la palabra de Dios. Y, pues, el tema que creo que Dios puso en mi corazón fue, fue este, dice, la importancia de ser de palabra. Cuando digo la importancia de ser de palabra, me refiero a que decimos cumplirlo. Y quise tomar este tema, bueno, pues primeramente porque Dios lo puso en mi corazón. Otra vez porque, pues así fui enseñado por mis padres, que si tengo que cumplir algo, si tengo que decir, cuando digo algo, tengo que cumplirlo, y más cuando lo prometo, que tengo que cumplirlo. Pero, pero, eso ya me habían enseñado desde que era niño, pero, pero conforme fui creciendo y fui leyendo la Biblia, pues me di cuenta que también es algo bíblico, que todo lo que decimos y prometemos, lo tenemos que cumplir también. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿Tú te consideras hombre o mujer de palabra? ¿O tú te, 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 te sientes? Ay, creo que se cortó, ¿no? A ver si. O tú, o tú eres una, o eres hombre o mujer de palabra, o eres, o eres un, o eres ligero en tus palabras. Es la pregunta que yo te quiero hacer. Quiero que te examines y si dices, no, pues, pues no sé, yo creo que sí. Bueno, pues te voy a ayudar un poquito. No somos de palabra, o somos ligero en nuestras palabras. Cuando, cuando, cuando tenemos que rogar o, o prometer una y otra vez para que nos presten algo, para que nos hagan un favor, ándale, te prometo que, que si tú lo haces o que si tú me prestas, yo te voy a hacer, yo te voy a revolver el favor, te lo va a pagar, te lo va a devolver pronto, ándale, préstamelo. O sea, esa es una. Otra es cuando, cuando no nos pueden encargar un favor porque no es, no es seguro que lo hagas. O sea, no te dan el 100% de la confianza de que tú lo hagas. Por lo mismo, porque nada más a veces decimos que sí, por puro compromiso, nada más para zafarnos del problema. Otra es que, que nos la vivamos quedándole mal a las personas. Otra es que nos reclaman o nos exhorten, incluso por nuestra misma predicación o enseñanza o exhortación. O, y pues básicamente es que cuando prometemos y no cumplimos, o cuando decimos y no hacemos, prácticamente es eso. Si nos podemos considerar a ser hombres o ser cristianos de palabra. Y pues bueno, antes de continuar, vamos a tener una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por el día que tú nos has dado. Gracias porque nos has cuidado y nos has guardado durante el día. Gracias porque nos permites estar en este tiempo de reunión de jóvenes. Y te quiero pedir y rogar, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra. Que tú me uses a mí, Señor, que seas tú el que hable, Señor. Y que el Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de los corazones de los que están escuchando esta enseñanza, Señor. Por favor, Señor, que tú estés con nosotros en esta tarde. Y que tú obres, Señor. Que nos hagas, Señor, ver nuestros errores, Señor. Y que lo podamos poner en práctica lo más pronto posible. Ayúdenos, Señor. Gracias por todo, Señor. Y que tú bendigas la exposición de tu palabra. Te pido y te ruego cada una de estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, bien. El primer punto, lo primero que les quiero mostrar es que cada cristiano debe ser ejemplo en palabra. Porque tenemos un Dios de palabra. Vamos ahí al libro de Josué 21.45. Libro de Josué 21.45. Y dice así. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel. Ah, perdón, 21.43. Perdón, 21.43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado para dar a sus padres ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó a sus manos, en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra. Aquí está todo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí vemos claramente que Dios está cumpliendo cada una de las promesas que le hizo a Josué, ¿verdad? En los capítulos anteriores de conquistar la tierra y de todo lo demás. Entonces, muchachos, lo que les quiero decir es que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que nos dará de su gracia en el momento, en la prueba o dificultad, en cualquier cosa que hagamos. No por nada dicen, ahí en, creo que es Corintios, dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios da su gracia abundantemente a cada uno de nosotros. También debemos de creer que Dios nos dará, sí, de su misma sabiduría. Que no, en vano, también dicen Santiago, que la dará en abundancia y sin reproche todo aquel que pida. También debemos de creer en la promesa que Dios, que Dios nos pondrá, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los protestados, ni lo presente, ni lo porvenir. Bien claro lo dice en Romanos 8, 38. Y una de las promesas más sublimes de Dios es que nos promete vida eterna, en San Juan 3, 16. Y tú bien lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Dios nos promete muchas cosas a través de su palabra. Y tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y tú bien lo sabes, cada uno de nosotros hemos visto y hemos experimentado cada una de las promesas que él tiene. Y con el simplemente que seamos salvos, que hemos aceptado, que hemos creído en el Hijo de Dios. Y con eso ya confiamos en una de sus promesas. Pero hay otras que Dios también cumple, ¿verdad? Como su gracia, su sabiduría, su amor. Y muchas más, más atributos que él tiene y que nos ayuda, ¿verdad? A través de nuestra vida. Y no importa muchachos, no importa lo que hagamos. El Señor siempre cumple sus promesas. Si me acompañan ahí a Segunda de Samuel 7.28 Segunda de Samuel 7.28 Dice así la palabra de Dios. Dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Bien, en este versículo vemos cómo Dios hace la promesa de establecer Israel por pueblo. Y a la misma vez afirma el reinado de David. Es por eso que le agradece, ¿verdad? Que él ha prometido cada una de estas cosas. Y muchachos, vemos cómo Dios mantuvo su palabra firme. Porque si vamos allá, Primera de Reyes 11.32 Primera de Reyes 11.32 Ahí nos dice una clave, 11.32 y 33. Primera de Reyes 11.32 Y tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido. De todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios. A que hemos Dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como lo hizo David, su padre. El 34. Pero no quitaré nada del reinado de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y vemos que más adelante, en citas, cada uno de los reyes que hace lo malo, dice, por amor a mi siervo David, no lo haré. Por amor a mi siervo David, no lo haré. Por amor a mi siervo David, no lo haré. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido años atrás que su reinado iba a permanecer. Y a pesar de que su pueblo le falló, él se mantuvo firme en su promesa. Entonces, no importa lo que hagamos, Dios cumple sus promesas, aunque nosotros fuéramos infieles, él va a seguir cumpliendo sus promesas hacia nosotros. También, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios sigue firme en su palabra. Ahora, si vemos en allá, en Segunda de Crónica, en Segunda de Crónica 7.14, Segunda de Crónica 7.14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí es donde Dios hace un pacto con Salomón, ¿verdad? Y esa es la condición que pone, si mi pueblo hace lo malo, y mi buscaren, ¿qué dice? Yo le perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero más adelante vemos en Segunda de Crónicas 30.20. Vamos ahí, por favor, también. Segunda de Crónica 30.20. Dice, Dice, Y oyó Ezequías y sanó al pueblo. Ezequías oró a Jehová después de, después de muchos años, ¿verdad? Muchos reyes, varios diferentes reyes. Dice que Ezequías oró a Jehová, y Dios sanó al pueblo. Dios oyó desde los cielos y sanó al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, tú, hubo una promesa anteriormente a Salomón. Si mi pueblo se humillare, Dios perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y fue lo que Dios hizo. Entonces, cada uno de estos versículos a los que fuimos, pues les quiero decir que Dios cumple sus promesas fielmente. Al segundo punto que les, bueno, su punto es, si nosotros le promosamos algo a Dios, nosotros tenemos que cumplirle. Dice en Deuteronomio 23, capítulo 21. Deuteronomio 23, capítulo 21. Dice, Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiese salido de tus labios lo guardarás, y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, como, bueno, pues, bueno, yo creo que no hay necesidad, ¿verdad?, de explicarlo tanto, lo que acabamos de leer. Y, pues, bueno, quiero que pienses en alguna promesa que le has hecho a Dios, ya sea, no sé, en una promesa de fe, algo que prometiste cambiar, en una conferencia, en algún campamento, ¿verdad?, que quizás le prometimos, Señor, va a leer más la Biblia, voy a hablar más ahora que regrese a casa. No lo sé o qué diferentes promesas que le hiciste a Dios, con alguna decisión que tomaste. O de esas veces, bueno, yo la aplicaba antes, ¿no?, que me enfermaba y era tanto mi dolor. Y, Señor, si tú me sanas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? O si otro familiar cercano también se enferma y ahí es cuando, pues, nuestro, no sé, no sé qué sea verdad, que se nos hace por prometerle a Dios algo, que vamos a cambiar o que vamos a hacer cierta cosa a cambio de que Él nos haga un favor. Entonces, yo quiero que pienses en algo, en alguna que le has fallado a Dios. Y quiero que te pongas a meditar en si realmente le has fallado a Dios en algo que le has prometido. Acompáñame también a Ecclesiastes 5, 4, 7. Ecclesiastes 5, capítulo, Ecclesiastes 5, versículo 4. Dice así, incluso el título del capítulo 5 dice, la insensatez de hacer votos a la ligera. Con eso nos da una reesia. Versículo 4, cuando Dios, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que prometas y que no prometas y no cumplas. Creo que, a lo más al 7 dice, no dejes que tu boca haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las humanidades. Las muchas palabras, más tú, teme a Dios. Entonces, si tú alguna vez le has hecho alguna promesa a Dios, bueno, pues, te animo a que no tardes en cumplirla, porque a Dios no se le ha olvidado, y dudo que a ti tampoco se te ha olvidado. Es muy importante que no seamos ligeros en nuestras palabras. Si no podemos cumplir en algo pequeño, como en una promesa de fe o cambiar algo de nosotros, ya sea un pecado, verdad, orgullo, la mentira, algo así. Si no podemos cambiar eso, ¿qué nos hace pensar que sí lo vamos a hacer con las cosas grandes? Por ejemplo, muchachos, si un día Dios permite, un día te vas a presentar delante de Dios para hacer votos con una señorita. Y es para hacer un compromiso, ¿verdad? Y te vas a comprometer para ser un líder espiritual del hogar. Prometerás provisión del hogar, prometerás fidelidad a la señorita que Dios te ha dado. Y vas a prometer más cosas, ¿verdad? Pero de esas son las que me acuerdo ahorita. Y lo que voy es que muchas veces somos ligeros en lo pequeño. Y imagínate ya cuando te vayas a presentar delante, ya te vayas a casar. O sea, no vas a poder cumplir con eso, porque eres ligero. Bueno, bien, somos ligeros en nuestras palabras. Lo tomamos a la ligera todo eso. En el futuro nos va a afectar como esto, ¿verdad? Como estas promesas que vamos a estar haciendo, si Dios lo permite y si el Señor no viene. Entonces, si no nos tomamos desde ahorita en serio, vamos a fracasar en el futuro. Nuestro matrimonio va a fracasar si no nos ponemos ahorita las pilas. Todo por una cosa, porque somos ligeros en nuestras palabras. Y quizás, tú señorita, quizás en unos meses o en unos años, o quizás ya te presentaste para conmemorar tus 15 años. Ya hiciste votos delante de Dios y de tus padres. Delante de ellos también, que te guardarás pura hasta llegar al altar. Y cuando digo pura, pues no solo me refiero a permanecerte virgen, ¿no? Sino también, pues el abstenerte, ¿verdad? De ser tocada por algún hombre y diferentes cosas. Entonces, si no pudiste, si no pudiste cumplir con esta promesa, ¿qué te hará pensar que sí lo cumplirás? En las promesas, la promesa que le harás al futuro varón que Dios quizás te dé. O quizás, si no lo has hecho, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero te animo a que pienses y reflexiones en esto. Que debemos de cambiar, incluso en lo pequeño, para poder hacer bien las cosas grandes. En las promesas y los compromisos más grandes. Entonces, tenemos que echar mano a la obra ahí. Y, pues bueno, si nosotros ya le hemos fallado a Dios en alguna promesa que le hemos hecho, pues bueno, les recuerdo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y gloria a Dios que si fuéramos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, como dicen en 2 Timoteo 2.13. Entonces, muchachos, pues les animo a que piensen en ello, ¿verdad? En que si le hemos fallado, pues volvamos a Él. Él nos perdonará y Él seguirá siendo fiel hacia nosotros. El segundo punto. La palabra del cristiano debe ir acompañada con nuestros sentidos. Bien, vamos allá, Mateo 7.28, por favor. 7.28, por favor. Y esto va para cada cristiano, pero yo creo que cae un poquito más de responsabilidad a los que enseñamos en escuela dominical o en una clase de niños. Incluso en algún instrumento. Si enseñamos algún instrumento, ¿sabes por qué? Porque muchas veces le exigimos a nuestros alumnos de música que practiquen y nosotros practicamos. O sea, ¿cómo le queremos exigir algo a alguien que ni siquiera nosotros hacemos? Ahí en Lucas 4.32 también nos dice una, Lucas 4.32 nos dice otra, algo similar. Dice, descendió Jesús de Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaban los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Yo te pregunto, ¿por qué crees que Dios, por más bien que Cristo, su palabra era con autoridad? Bueno, es porque el Señor Jesús, todo lo que decía, todo lo que hacía, todo lo que hablaba, lo hacía, lo hacía, lo hacía y lo hacía tal y como lo decía vaya. No, 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 no lo hacía, no lo hacía como coloquialmente nosotros lo conocemos. Los dientes para... Fue muy importante... Porque nosotros... ... ... ... Perdón, que te interrumpa, Miguel, como que tú... Como que te estás cortando, Miguel. Ahí nos dieron. Perdón, Miguel, que te interrumpa. Dice, bueno, la pantalla me parece que tu banda ancha está muy bajo. A lo mejor, posiblemente, si David... Se me apareció bien. ...a lo mejor se desconectaran, quizás puede ser mejor, no sé. Bueno, creo que David ya no está. ¿Me escuchas, Miguel? ¿Me escuchas, Miguel? ¿Sí? Ok, si quieres, a lo mejor... A ver, quita tu cámara. Nada más tu cámara. No, desactiva tu cámara. Y si quieres hablar, a lo mejor... ...pero continúa hablando. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Escuchan? ¿Claro? No, te escuchas. ¿Tres, sencillo? Te escuchas como cortado. Lo que puedes hacer es, salte. Vamos a dar un break. Unos minutillos. Salte y vuelve a entrar. A lo mejor puede ser que se restablece con la corte. Se resalte si quieres tú de la sesión. Mientras, bueno, mientras Miguel restablece su conexión, muchos no se paran, no se muevan, no se vayan. No se me vayan todavía, todavía no terminamos. Vamos a dar un respiro ahí al que el internet de Miguel se restablezca, ¿ok? Muy bien. Mientras tanto, mientras que se restablece el internet, mientras que Miguel por ahí se puede nuevamente ingresar, les recuerdo que la siguiente semana, a las 5 de la tarde, tenemos la reunión, ¿ok? Para la siguiente semana, si va a ser necesario estudiar unos capítulos. Ahorita les voy a avisar qué capítulos. Vamos a continuar donde nos quedamos. La última vez que tengo una reunión física. La última reunión presencial, por ahí estábamos en el libro de Génesis. Si te recordarán, estamos viendo libro por libro. Así que lo que vamos a estar haciendo, muchachos, es regresar nuevamente a donde nos quedamos y de ahí vamos a partir. La idea es continuar con las competencias, ¿ok? Para que sepas. Entonces, la siguiente semana vamos a continuar con Génesis. Ahorita voy a decir qué capítulos. También asimismo, aparte de las competencias que vamos a tener. Bueno, las competencias van a ser de manera individual. No me gustaría ser como competencias de la iglesia. Deben ser contra los de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer competencias individuales, ¿sí? Ahora, los premios. Va a haber premios para la siguiente semana. No va a haber nieve, pero sí unos premios que por ahí queremos preparar para los que vayan a ganar. Para que se animen, participen. También como nosotros somos los anfitriones, nos dice la anfitriona, quiero pues recomendar que estén a tiempo, por favor. Y les voy a sugerir que, que si es posible, muchachos, que se conecten a lo mejor, este, si se pueden, porque vamos a estar haciendo algunas dinámicas a una pantalla, quizás en una sola pantalla, porque vas a ocupar, pues, un celular a lo mejor para responder rápidamente para las actividades. Una recomendación que por ahí les... Claro, claro, a tiempo vamos a estar, a tiempo vamos a estar. A tiempo. Y sus cámaras, muchachos, también, pues, para que la idea también de esa actividad es podernos ver, así que bañense. Bañense, vístanse y atréganse bien para que puedan estar bien presentables para esa actividad, ¿ok? Bueno, a ver, Miguel, si quieres hablar, vamos a checar si ya está mejor tu conexión. Bueno, bien, bien, muy bien, muy bien, ¿no? Sí, te escuchas mejor. Ok, entonces, si quieres, te cedo la palabra. Adelante, hermano. Digo, me quedé en que les iba a contar algo, ¿verdad? Me gusta que nos dieron la oportunidad, hermano Tony. Perdón, Miguel, pero otra vez. Te escuchas bien, Pedro. ¿Sí? A ver, espérame, ¿no? Quiero saber, muchachos, pregunta. ¿Soy el único o ustedes también escuchan a Miguel así como cortado? Escucho cortado. Escucho cortado. Ok, muy bien. Entonces, pensé que era mejor era yo. Yo creo que es tu internet, hermano. Tiene que hacer realidad easy. No, no te creas, Miguel. No, lo digo porque el día de ayer me parece que por ahí falló toda la red easy, por eso comentaba. Pero, Miguel, a ver, otra vez, intentemos de nuevo. Hablo, por favor. A ver, escucho más o menos, sí, no. ¿No? ¿Se oye? Ya, ya te escuchas mejor. Adelante. Más o menos. Yo, a lo mejor, Miguel, si quieres, perdón, Miguel, pero quita, si quieres la cámara, a lo mejor puede ser que, porque sí, cuando cámara se ocupa más internet. Entonces, quita tu cámara y nada más activa tu micrófono. Vamos a ver si así se puede. Y así, aunque no te veamos, pero bueno, vamos a estar escuchando. A ver, adelante. A ver, vamos a participar. Miguel, perdón, otra vez. Ya me estoy interrumpiendo, Miguel, perdóname. ¿Estás conectado con tu celular o en la computadora? No, el celular. A ver, no sé si, posiblemente si puedas ingresar con el celular. ¿Estás con el celular, David? Sí, 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 sí. Estamos. Yo desde Monterrey, o se escucha bien, ¿no? No, mister. No, mister. Aquí hay muchos pecadores que no cumplen su palabra y por eso el diablo dicen aquí. No te deja hablar. A ver, pues ya me acerqué más al bol. A ver, habla. Bueno. ¿Cómo se escucha bien? ¿Cómo se oye? ¿Eh? Nada. Sí se escucha muy mal. Ya un poco mejor. Sí. A ver, dale, hermano. A ver, ya se escucha mejor, entonces le continúo. Va a predicar la próxima semana. Espero. La próxima semana te la rifas. Dale, Miguel. A un... ¿Cómo se llama? Yo voy a estar de vestir, chavo, ya. Bueno, a ver, entonces le sigo contando. Ya se escuchó feo otra vez. ¿Se oyeron las... ¿Sí? No. ¡No! Escucha todo robótico. Todas las historias lo escuchamos. ¡No con las buenas, peli! 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 ¡Cablo otra vez! ¡Con los datos! ¡Con los datos de vos! ¡Échale 20 pesos! ¡Intenta hablar otra vez, Miguel! ¡Se queda loco a la vuelta! Bueno, fallas técnicas. Muy bien, bueno, mientras que David... Bueno, mientras que Miguel por ahí se está... Está por ahí dándole ganas en su modem. Les quiero comentar. Anoten, por favor, los capítulos. Como quiera, todos se los voy a mandar por un mensaje. Como quiera, lo voy a subir. Para que sepan todos. Pero de una vez te digo cuáles son los capítulos que tienes que leer para la siguiente semana. Vas a leer el 24, 25, 26, 27 y 28 de Génesis. Capítulos 24, 25, 26, 27 y 28. Del 24 al 28 de Génesis. Las preguntas van a ser tomadas del capítulo 24 al capítulo 28 de Génesis. Te recomiendo que lo leas detalladamente. Me gusta ser muy minucioso y ya sabes que me gusta hacer preguntas capciosas. Entonces, te recomiendo que lo leas con mucha atención. También así mismo, muchachos, vamos a tener algunas dinámicas por ahí para que ustedes lo puedan disfrutar también. Entonces, Génesis capítulo 24, 25, 26, 27 y 28 para la siguiente semana. También, muchachos, vamos a estar teniendo por ahí la idea es que quiero, posiblemente, no estoy bien seguro, pero posiblemente vamos a estar teniendo algunas sesiones, quizás no el sábado, pero voy a buscar que sea en sábado, con algunos hermanos de otras partes. La idea de estar reuniones con hermanos de otras partes, no con los jóvenes, sino con hermanos, o sea, que puedan entrar a nuestra sesión, que nos puedan mirar. Y la idea, muchachos, no solamente es que nos compartan un reto, sino también que sea un momento de preguntas, ¿sí? Hay momentos en que nosotros podamos quizás de antemano hacer como preguntas que queramos hacerle el hermano, referente a lo que voy a buscar hermanos estratégicos que puedan ser de ayuda para nosotros, ¿sí? Viendo que nuestro grupo, bueno, hay varios que son todavía de secundaria, algunos son de prefa, algunos son universitarios. Entonces, a veces hay preguntas que nos hacemos o que tenemos en la vida cristiana, que yo creo que sí pueden ser de bendición en nuestra vida, en nuestra vida de jóvenes, de solteros, y también que nos pueden, yo creo que, ser de bendición en la vida ministerial para los que están participando en el ministerio. Entonces, prepárense, ya estoy por contactarme con algunos de ellos, entonces, para que sepan de antemano, yo les avisaría también, agendaríamos como lo hice con la siguiente semana, con los hermanos de Ciudad Juárez, lo agendaríamos y de antemano tú vas a saber. Para que también te prepares con preguntas. Ahora las preguntas van a ser anónimas, tú vas a poder mandarlas así como un tipo de formulario, de los que ustedes ya están familiarizados en usar, sin nombre, nada, pero que sean preguntas. Entonces, ahora yo voy a leer todas las preguntas, voy a seleccionar las mejores citas, o las que nos puedan contestar en ese momento, para que todos estén por ahí pendientes. Igualmente, quizás, quizás en el caso de señoritas, también voy a buscar que haya hermanas, o que sean esposo y esposa, para que ustedes, señoritas, también puedan externar preguntas. Y quizás más adelante, quizás yo no organizaría, o organizaría, pero no estaría en sesiones para puras señoritas. También, no crean que las hemos olvidado a ustedes. También estoy pensando en ustedes, pero vamos a ver cómo le vamos a hacer. Pues para que sepan, ladies, y ustedes, muchachos, bueno, que sepan de antemano. Muy bien, vamos a ver si ya se pudo, ya se pudo contar, Miguel. ¿Miguel? ¿Cómo ven? ¿Ya se oye mejor? ¿Al 100? Pues ya te escuchas mejor, hermano. Sí. Adelante, sí. Bueno, ahora sí, la anécdota por quinta vez. Y este, como les decía, me dieron la oportunidad de enseñar a los niños, y pues yo, y los vi a los niños como que no muy participativos, entonces lo que yo hice una semana fue que les dije, bueno, niños, les dije, bueno, niños, si me contestan estas preguntas la próxima semana, pues les voy a traer dulces y que sabe qué, ¿no? Muy bonito. Pero yo realmente lo iba a hacer, en serio, pero se me olvidó de a tiro. Con toda la semana, los atrajeros del IPE, se me olvidó de a tiro. Y ya se llegó la próxima semana, y ya yo estaba dando la clase, iba a empezar la clase, y de repente una niña levanta la mano, y le digo, sí, sí, Esmeralda, ¿qué pasa? Es que quiero decir algo, hermano Miguel. Ah, pues dilo a ver qué, ¿qué pasa? Es que usted la semana pasada nos prometió dulces y no nos trajo. Y ahí, oh, me acordé, se me vino toda la mente, y dije, sí, cierto. Y todos los niños se empezaron a acordar, sí, cierto, no, y mis dulces, sí, yo contesté. Y ahí se me estaban echando todos encima, todos de un metro, y ahí se me echaron encima, y yo, oh, no. No, en ese momento, no les miento, escuché la voz del Pastor Ron diciendo, si prometes algo a los niños, úmplselos, hermano. A los niños no se les olvida nada. Ahí fue donde lo escuché a él, y dije, rayos, fallé. Y, pues, les digo, ¿verdad?, que, que, que no, que debemos de, 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 de lo que digamos, acompañarlo. Bueno, eso, pues, yo les prometí dulces, y nada, no hubo nada. Y sopa, se acordaron los niños, y ahí se me echaron encima. Y, pues, por eso les digo que hay que cumplirlos, porque después, ni más los niños, no se, no se les olvida nada. Y, y, si les debemos de, 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 si les, si les prometemos algo, les decimos que les vamos a hacer algo, pues, hay que cumplirles, ¿verdad?, para, pues, para quedar bien delante de Dios, y, pues, también delante de ellos. Y, pues, también, ah, también, ah, perdón, discúlpeme, aquí están. También, ah, si, también como nosotros, como, bueno, como algunos, ¿verdad?, predicadores o, o ministros, tenemos el consejo que, que Pablo le da a, a Tito. Bueno, vamos allá, Tito, a Tito 2.15, por favor, al libro de Tito 2.15. Tito 2.15 dice, esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprece. Y, bueno, ah, ¿sabes por qué dice con, con toda autoridad?, punto, nadie te menosprece. Muchas veces nos menosprecian o, o no nos toman muy en cuenta, porque nuestras palabras no van a acompañar de nuestros hechos. Muchas veces, nada más, este, quizás, no sé, este, ah, hemos enseñado y hemos predicado, ¿verdad?, y quizás uno, uno, a lo mejor no lo dicen, pero a lo mejor sí lo piensan los que están escuchando. Pero, ay, sí, dice, yo lo vi la vez pasada haciendo esto, haciendo lo otro. Y muchas veces no tomamos muy en cuenta eso. Y después ya nos terminan como menospreciando, como que, ah, el hermano Miguel, ni practica lo que hice, puro, puro rollo, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que tener cuidado con eso y a la misma vez, bueno, yo recuerdo mucho unas palabras del pastor que dijo en Capilla, dijo, si nuestras palabras no acompañan nuestros hechos, nuestras palabras caen en un abismo. Quiere decir que no tienen validez, no tienen peso nuestras palabras. Y, pues, como dice el pastor Ron, Ron, agárralo, hermano, agárralo, es para ti, hermano, agárralo. Entonces, también nosotros como cristianos, hermanos, no debemos de caer en el error del fariseísmo. Vamos allá, Mateo 23, Mateo 23. Como les digo, es para todo cristiano, ¿verdad? Todo esto, pero muchas veces recae más a los que enseñamos, ¿verdad? Ya sea en clase de niños, escuela dominical o predicación, o incluso si regañamos, exhortamos o corregimos a alguien. En 23.1 dice, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Bueno, ese ya es otro sermón. Pero a lo que yo voy aquí es que es la misma idea. O sea, no podemos predicar, no podemos enseñar, exhortar o regañar, o incluso llamar la atención, sin que antes nosotros practicamos lo que estamos diciendo, o lo que proclamamos estar corrigiendo, o tratar de cambiar en las otras personas. Porque muchas veces somos muy buenos para corregir, muy buenos para decir, y exhortar y regañar, pero muchas veces no somos buenos para dar el ejemplo. Como dijo también un compañero del instituto, yo no puedo predicar algo que no estoy tan bien dispuesto a cargar con la congregación, o pues en este caso con los oyentes. Entonces es un muy buen principio que podamos agarrar y tomar. Entonces pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Incluso el fariseísmo. Pues cuidarnos más que nada en ese sentido. El tercer y último punto. Bien, el cristiano debe ser firme y no ligero en su palabra. Vamos a Proverbios 29.20. Proverbios 29.20 dice, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Bueno, pues si somos nosotros ligero en nuestras palabras, pues el mismo versículo que más se espera del necio. Es decir, alguien que persigue, que oprime la sabiduría. Incluso el pastor lo ha dicho, ¿no? ¿Quiénes son los sabidurías, los sabios y quiénes son los necios, no? Pues el pastor lo ilustra así, al menos que yo me acuerde. Dice que el sabio es el que, creo que si no más recuerdo, que pone la basura en su lugar y el necio es el que, pues, bota la basura ahí donde caiga, ¿verdad? La tira. Y el pastor dice que saben, saben, saben dónde va la basura, saben dónde va su lugar, saben dónde depositarla, pero son necios y la tiran ahí donde caiga. Algo así es como lo ilustra el pastor de la necedad. Personas insensatas, personas que no lo toman en serio esto. Y me da mucha curiosidad, ¿no? Cómo dice, has visto hombre. Y no dice creyente o cristiano, dice, has visto hombre. Ahí yo quiero pensar que habla de cualquier ser humano, ¿no? Has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Nosotros que decimos ser hijos de Dios, que nosotros decimos ser salvos, ser creyentes, que vamos a una iglesia y que sabe qué. Nosotros no nos podamos dar ese lujo de ser hombres y mujeres ligeros de palabra. Eso no es dar testimonio de nuestro Dios. Al contrario, muchas de las veces somos de tropiezo para el impío. Muchas veces no les damos ese ejemplo a las demás personas, a los que no son creyentes. Entonces, ¿cómo debe ser? Entonces, si nuestra palabra no debe ser ligera, ¿cómo es que debe de ser? Bueno, acompáñenme ahí a Jerenías 35, por favor. Jerenías 35, versículo 5. Bien, les pongo un poquito en contexto. Aquí, a ver. Ok, Jerenías llevó a los hijos de, a los recabitas, y luego ya hay, este, delante de este, ay, se me fue el nombre. Bueno, aquí debe decir, en el versículo 5, 35, 5 de Jerenías, dice, Y puse delante a los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, Bebet vino. Versículo 6. Mas ellos dijeron, No beberemos vino, porque Jonadá, hijo de Recap, nuestro padre nos ordenó diciendo, No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, y da otras instrucciones al papá. Y versículo 8. Nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadá. Versículo 10. Dice, moramos pues en tiendas, Y hemos obedecido, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadá, nuestro padre. Versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, Ve y dile a los varones de Judá, y a los moradores de Jerusalén, No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadá, hijo de Recap, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer los mandamientos de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Bien, aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Primeramente podemos ver obediencia, y podemos ver lealtad, hacia los hijos de Jonadá, ¿verdad? Podemos ver esas dos cosas, dos características, obediencia, lealtad. Y quiero hacer énfasis en el versículo 14. Fue firme la palabra de Jonadá, hijo de Recap. Fue firme la palabra. Nuestra palabra no debe de ser ligera, al contrario, debe ser firme. Nuestra palabra debe ser firme, así como todo lo que decimos, todos los que nos comprometemos a hacerlo. Hay que ser firme, hay que mantenerla firme. Firme como esa roca, firme como esos cimientos, como esa columna. Así como ese árbol que está bien profundizado, que nada, por nada, por nada del mundo lo mueve. Así debe ser nuestra palabra, firme. Firme, firme, firme. Y ese es el pensamiento que les quiero llevar, nuestra palabra firme. Que no se mueva, que a pesar de que esté ahí la tentación, que a pesar de que nos estén insistiendo, ya sea hacerlo malo, o lo contrario, que cuando nos comprometamos, que nuestra palabra sea firme, que sea firme, siempre que sea firme, y no que esté menguando, que sea inconstante, que a veces sí y a veces no, sino que siempre sea firme. Así debe ser nuestra palabra. Por diferentes cosas, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, para testimonio hacia los creyentes, y para testimonio también de los de afuera, los impíos. Porque nuestro Dios también es firme en su palabra y su esencia. Dios es firme también, y hay que, hay que, se me fue la palabra, hay que imitar eso de Dios, en la firmeza de sus palabras, en la firmeza de sus promesas. Nosotros también, debemos de ser firmes en nuestras palabras, cumplir con lo que decimos. Y, y como vemos, como fuimos a muchos pasajes, ¿verdad? Que a Dios verdaderamente le importa nuestra palabra. Y pues muchachos, pues ese es mi reto hacia, hacia ustedes, ¿verdad? Que nosotros debemos ser firmes en nuestra palabra, que nuestra palabra realmente, que realmente valga, que realmente tenga ese peso sobre nosotros. Y, y esto, y les va a dar un poco de risa, ¿no? No recuerdo, haber visto una serie, y, y, antes veía series, ¿verdad? Y, me llamó mucho la atención de, de Pablo Escobar, dijo esto. Dijo Pablo Escobar, dijo, la plata que más vale en este mundo, es la palabra. Y ahora podrán decir, ay Miguel, nos importa lo que dice Dios, no lo que dice un narcotraficante. Bueno, pues a eso voy a lo que les quiero decir. Si para un impío, si para una persona tan mala como Pablo Escobar, le importaba mucho la palabra de su gente, de su, de los que trabajaban para él, pues más para, para nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, también debe valer nuestra palabra. Y que realmente seamos conocidos por eso, que nuestra palabra, que nuestra palabra valga y pese. A ver, ¿quién dijo que, que se iba a hacer tal cosa, o tal actividad? No, pues que el hermano Miguel. Híjole, na, no le crean, no, 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 no es cierto, na, vamos a, no sé, vamos a llegar más tarde, como que ya dice, y no llega la hora que dice, el hermano Miguel. O, o no, que el hermano, que el hermano, no sé qué otro ejemplo les puedo decir. No, que el hermano dijo que nos iba a traer tal cosa. No, no es cierto, no, la vez pasada, a mí sí me dijo y me quedó, me quedó, me quedó mal. O sea, que no seamos conocidos por eso. Este, va a haber, y ahora no me malinterpreten, verdad, que cuando fallamos, ah, entonces ya somos ligeros en nuestras palabras. Claro que no. Hay veces que nosotros no vamos a poder controlar las circunstancias de nuestro alrededor. Va a haber ocasiones, y no vamos a poder cumplir por más que queramos, por más nuestro esfuerzo que hagamos en cumplir, no vamos a poder, o quizás por las circunstancias o cualquier otra cosa. Pero a lo que voy es que nosotros, que nuestro testimonio no sea, no sea, no sea conocido en que no cumplamos, en que no, en que nuestra palabra no tenga valor ni peso, sino al contrario, que cuando digan, que el hermano Miguel se está poniendo ahí, que digan, ah, entonces, no, sí, hay que ir porque el hermano Miguel sí cumple, porque el hermano Miguel dice y no, sí hace. O sea, que ese sea nuestro testimonio, que ese realmente sea nuestro, que así realmente nos conozca nuestra, la gente. y, y pues bueno, muchachos, pues les ayudo, les animo, verdad, que podamos considerar eso, que realmente podamos ser gente, personas, creyentes de palabra, que nuestra palabra realmente tenga peso, que nuestra palabra realmente valga, hacia las demás personas, hacia los creyentes, y hacia los impíos también. Como vimos al principio del primer pasaje, primera de Timoteo 4.12, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta y se va, ¿verdad? Pero primero hay que empezar por la palabra, muchachos, es, es algo muy indispensable, y más como nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Ah, ¿qué? ¿No tienes pantalones para cumplir lo que hiciste? Es lo que dice nuestra cultura mexicana, ¿qué? ¿No tienes pantalones o qué? Ah, la corres, y sí cala, y sí cala. Pero, nosotros, muchachos, como varones, como hombres, muchas veces somos los que vamos a tener la palabra, y qué vergüenza cuando una muchacha, cuando una mujer, tiene más palabra que nosotros mismos como varones. ¿Por qué? Bueno, pues porque, pues porque así lo ve nuestra cultura, ¿verdad? Que nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Que el hombre es el que dice y el que manda, ¿verdad? Según. Pero muchas veces, lamentablemente, las mujeres nos, nos, nos dan una rastrada en ese sentido. Entonces, muchachos, pues, manos a la obra, hay que echarle ganas en esa área de nuestra vida, que nuestra palabra realmente valga, que nuestra palabra realmente tenga peso. Vamos a orar, y le deseo la palabra al hermano Isaí. Padre Celestial, gracias te doy por, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Creo, Señor, que tú has hablado a cada uno de nuestros corazones, y hemos visto, Señor, nuestros errores, nuestros fallos, o quizás si fallamos en alguna otra cosa, nos falta perfeccionar algo. Pero, Señor, te pedimos de tu gracia, que realmente, Señor, nos ayudes a que, a que podamos cambiar esto en nuestra vida, y que realmente nuestra palabra tenga peso, y sea verdad, Señor, para ser ejemplo, a los creyentes, y también a los de afuera. Ayúdanos, Señor, a que realmente lo podamos poner en práctica, y que no lo tomemos a la ligera. Ayúdanos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le dejo al hermano, el lugar al hermano Isaí. Gracias por ver el video.